Con mujeres de 50, 60, 70, 80, 90 y más años está la IEL. Pero ahora tenemos una grandísima novedad. Y es que, a CESPETIS y otras cosas, una mujer de 49 con muy poca experiencia. Si queréis gozarla, es muy simple. Simplemente tenéis que hacer que llamar al 902, 4027, 902. La IEL, patrocinadora oficial de los fenómenos.